Música Nuestro sector movida artística, el pato y perro se trasladó hasta el teatro Raúl Salmón de la Barra para encontrarse con la cuarta versión del Festival de Teatro del Alto, FITEA Nuestros compañeros de la compañía FAMA nos estarán hablando un poco más de la propuesta que viene acompañando al FITEA Bueno muchas gracias, mi nombre es Milton Kisbert, soy docente de la Escuela Municipal de las Artes en el área de creación y recreación teatral Nosotros como docentes de la EMDA tenemos mucha experiencia en el ámbito teatral Personalmente he conformado parte del primer elenco de teatro de la Ciudad del Alto, hablando del gobierno autónomo, el año 2000 Y desde esa fecha, mira, son muchos años que seguimos en este camino del teatro Bueno pues estamos haciendo orgullosamente el FITEA, que es el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad del Alto Esta es la cuarta versión, es decir que ya durante cuatro años consecutivos estamos sacando adelante un evento Que le pertenece a todo el público alteño, a todo el público paseño y por qué no decirlo, a todo el público boliviano Este Festival Internacional pues este año tiene la característica importante de que está invitando a muchos grupos de Bolivia Está viniendo un grupo de Chile y pues bueno, reivindicando más que todo a los grupos alteños Pues como tú sabes hay muchos grupos en la Ciudad del Alto que siempre están en esa búsqueda, en ese afán de mostrar su talento en el ámbito más que todo educativo Como se ha podido percibir en el Alto Y pues bueno, estamos en una gran familia teatral reuniéndonos en este FITEA del 8 al 13 de agosto Y pues bueno, esperamos que toda la familia nos acompañe en el Teatro Raúl Salmón de la Barra Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, siempre esperando que sea de su total agrado Todo el trabajo, toda la producción, todo el esfuerzo que hemos hecho para este FITEA 2017 El FITEA pues nace hace unos cuatro años antes, con una perspectiva de hacer algo en la Ciudad del Alto Porque como tú sabes existe el FITAS, que es el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de La Paz Y bueno, en el Alto nosotros teníamos a muchos elencos y no sabíamos cómo producirlos, cómo lanzarlos Y lanzamos este FITEA con una idea muy importante de sacar adelante también el producto alteño Y pues bueno, ha habido tres años en donde no se ha tenido mucho apoyo, hemos batallado mucho Y pues bueno, en este cuarto hemos querido darle un impulso mucho más fuerte Así que desde la Dirección de Cultura, desde la Escuela Municipal de las Artes Hemos trabajado full durante todo un mes organizando todo lo que es el FITEA 2017 Aprendiendo de nuestros errores con los anteriores FITEAs Y pues bueno, dándole un esfuerzo así, súper, súper cultural esta vez a un FITEA En donde se ha abierto las puertas de paren para todos los elencos Solamente este dato te doy, mira, en el FITEA creo que cobran 50 dólares la entrada por persona Y nosotros lo hacemos totalmente gratuito Todos los elencos que están viniendo, pues, que vienen de muy lejos Vienen a presentarse gratuitamente Y creo que es algo muy reivindicativo Porque tú sabes que la Ciudad del Alto siempre ha sido batalladora, luchadora Y pues bueno, lo hacemos con ese afán nosotros de seguir este proceso De cultura, de educación, de más que todo, ¿no? De incentivar a nuestros jóvenes salteños ese granito, ¿no? De la cultura, del arte, pues Y creo que lo estamos logrando porque estos días que estamos ya comenzando Hemos tenido una gran afluencia de gente Le ha gustado muchísimo, ¿no? Muchísimo la puesta en escena teatral alteña El FITEA, bueno, tiene ese afán de llegar a la gente Con un mensaje propositivo, crítico, ¿no? De lo que es el teatro boliviano Muchos grupos se han sumado, por ejemplo, de Santa Cruz, de Tarija Vienen grupos del Beni, ¿no? Lo que esperan encontrar, pienso, en el FITEA Es ese afán de mostrar esa calidad que tiene el artista teatral Tanto alteño como boliviano, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos sentimos orgullosos Que el FITEA llegue, mira, tan lejos en nuestro territorio nacional Y que ellos se sientan motivados por venir a mostrar teatro al alto, ¿no? Y pues bueno, nosotros también como artistas salteños Hemos trabajado duro en esta situación Más que todo educativa Si yo te hablo de teatro alteño Te hablo de líneas educativas muy marcadas, ¿no? El teatro alteño tiene esa perspectiva Nosotros no hacemos teatro por quererlo hacer, ¿no? Es decir, nosotros vemos primero una línea educativa Sobre la cual trabajar, en muchos he visto eso Por ejemplo, se trabaja mucho en esto de pandillas En alcoholismo, ¿no? Lo que vemos en nuestra querida ceja Yo, por ejemplo, me he armado con fama Que es la compañía que represento Los monólogos de la vagina, ¿no? Que es de Eve Ensler Pero las actrices que yo tengo Ellas la han armado de acuerdo a un contexto alteño, ¿no? Es decir, ¿cómo hablamos de estos temas de sexualidad? Por ejemplo, ¿no? Que no se habla, lo que no se dice, lo que se calla, ¿no? Bueno, ellas la han armado conjuntamente Y ha salido una experiencia muy bonita Es decir, hablamos de monólogos de la vagina Pero desde un punto de vista alteño Esperemos que a la gente también le guste Hemos tenido, por ejemplo, muy buenas críticas Y pues, bueno, siguiendo en ese paradigma, ¿no? De teatro, de teatralizar el alto Nosotros hemos encontrado que el público se fascina Se queda encantado Y pues, bueno, el teatro alteño está creciendo mucho, ¿no? Encontramos a muchos elencos que han nacido Dentro de este territorio alteño Y pues, bueno, que ya están migrando a otros lados, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente Que para nosotros es un orgulio Tenerlos en nuestro FITEA 2017 El FITEA 2017 acaba el día 13 Y nosotros tenemos una reunión Y así, claro, te lo digo Un día después para organizar el FITEA 2018, ¿no? No vamos a dejar nada de lado, gracias a Dios Tenemos un director de cultura que es artista, ¿no? Un responsable de escuelas, ¿no? Que también es artista A Lucas, ¿no? Tenemos a Lucas Conradi Y pues, bueno, ellos nos motivan mucho A los docentes para que nosotros podamos Ya organizar así prontamente el FITEA 2018 Para que esto tenga el nivel Que debe tener, ¿no? Un festival internacional de este tamaño De esta envergadura Y pues, bueno, nosotros proyectamos Que este FITEA 2018 Que se viene al año Va a tener una mayor magnitud Hemos tenido contacto con muchos elencos Fuera del país que estaban interesados Pero tú sabes, a veces un poquito La cuestión económica, ¿no? Porque nosotros, la verdad No les pagamos nada, ¿no? Entonces, eso un poquito ha limitado Algunas propuestas que hubiéramos querido tener Pero, como te digo El FITEA 2018 se viene con mucha más fuerza Muchos más elencos Que quieren estar en la ciudad del Alto Que quieren pisar tablas del Teatro Raúl Salmón Y lo más importante, ¿no? Que queremos compartir cultura, teatro Con la familia alteña Bueno, agradecer y mandar un saludo Al programa Don Pata y Perro Muchas gracias por venir al FITEA Esta es su casa El Teatro Raúl Salmón Está siempre abierto para todos ustedes Y pues bueno, disfrutar del teatro ¿Cómo están? Mi nombre es Esmeralda Azcaita Pertenezco a la compañía de Teatro Fama Formando Artistas Mirando Alto Nosotros tenemos 10 años en la ciudad del Alto Haciendo obras teatrales Llevando a la población Lo que es trato y tráfico No al maltrato Siempre haciendo teatros educativos Que nosotros podamos reforzar Lo que a veces se les escapa de las manos A las autoridades O muchas veces se les escapa de la mano Al propio padre, madre de familia Estamos felices de nosotros hacer este tipo de obras Siempre con la expectativa de educar a la población Educar a nuestros jóvenes Educar a nuestros niños Y por qué no decirlo Educar a toda Bolivia Porque estamos en varios sitios Y estamos tratando de que esto sea Un ejemplo para las otras compañías de teatro De hacer obras educativas Los monólogos de la vagina de Evan Enstren Ha sido de verdad para el director como un buh Porque hablar de una vagina significa realmente fuerte Tú le dices una vagina Y una persona le dice No digas, cállate por favor Entonces esta obra son para los esquemas Son para los paradigmas De que una vagina Estamos hablando de algo educativo Aparte nosotros estamos apoyando con esto A nuestras señoritas De cuidar su cuerpo De mejorar su cuerpo Y cuando los monólogos de la vagina Lo presentan en diferentes sitios La gente dice No, censura Porque está hablando de una vagina No, hijita No escuches Eso es malo Entonces para nosotros no Es algo educativo Los monólogos de la vagina Se han presentado en México Y ha tenido una gran aceptación En Bolivia estamos tratando de que Nuestro público se abra Y acepte Que estamos hablando de su cuerpo Que es algo normal, ¿no? Que estamos hablando No estamos hablando de algo malo Una vagina es una palabra normal Como decir Mano Codo Cabello Entonces Siempre nos han coartado Nos han coartado desde Que somos niños, ¿no? No digas Eso es pipí No, haz pis No, esa cosita Tu sanita No Entonces Los monólogos de la vagina Quiere decir Se llama vagina Porque es una vagina Una mujer tiene una vagina Y un hombre debe aprender a respetar Que es una vagina Queremos presentarle en este teatro Porque ya lo hemos presentado anteriormente Pero va a ser como Algo muy épico Porque va a estar la población Alteña Desde sus hogares De la ceja Entonces Nosotros queremos dejarle un mensaje A toda la población Que es No, al trato y tráfico Algo educativo Estamos Felices de verdad De estar en este festival Bueno Fuerte Porque en un principio Nosotros somos Tres actrices En escena Y Milton Quisbert Director del teatro Que lo ha llevado Al lenguaje ¿No? A coloquear Que la gente está acostumbrada A decir Pipicito O zapito Ranita ¿No? De llamarle de una forma diferente Siempre un poquito de humor También para que la gente No se sienta Ofendida Desde mi experiencia Ha sido Fuerte Porque en un principio Queríamos hacer Un desnudo Pero la población No está acostumbrada A ver este tipo de obras Entonces Queremos llegar primero Con Abrirnos Decirles Vagina Y llevarles un poco De humor Para Empezar a hacer un desnudo Que ellos Puedan ver ¿No? Que en Bolivia Generalmente no se hace eso Es fuerte Pero ha sido Pero ha sido bien bonito La experiencia De hablar Con la población Porque nosotros Hicimos entrevistas A mujeres Que hablan un poquito De sus vaginas Que sentían O que esperaban O que esperaban ellas Y desde ese punto De vista Nosotros hemos Llevado la obra A cabo Teniendo experiencia El contacto Con la gente Cómo reaccionaba La gente Porque tenemos que cuidar También Que la gente No se sienta ofendida Al hablar de su vagina O hablar de mi vagina O de las vaginas Mejor dicho Generalizado Te puedo decir Que es una experiencia Fuerte Porque cuando salgo Del escenario La gente Me mira como Estás hablando De las vaginas ¿No te da pena? ¿No? Entonces yo digo No, no me da pena Porque estoy hablando De mi cuerpo Y de su cuerpo También Al principio Me dio un poquito De temor No me voy a negar Este Cuando el director Me propone la obra Y yo digo Yo En televisión Yo en un escenario Hablando de las vaginas No, no, no ¿No me da pena? No Y cuando Se fue desarrollando La obra Poco a poco Me di cuenta Que estoy hablando De mi cuerpo Estoy hablando De algo Normal Entonces Me siento Ahora me siento Cómoda Llevando esta obra A la población Aparte Estamos educando Una experiencia Muy bonita Y más adelante Tenemos una propuesta De hacer Desnudo Porque es una obra Muy bonita Y Bolivia Tiene que aprender La ciudad Del alto La paz Tiene que aprender Que Hablar de nuestro cuerpo No es malo Bueno La compañía De teatro De teatro Fama Tiene Bastantes Invitaciones A nivel Internacional Estamos volviendo De una gira Estamos en Colombia Venezuela En Brasil Actualmente Tenemos Una invitación De Chile Estaríamos llevando Novios de internet También una obra Educativa Este ¿Qué esperamos Nosotros con esta obra? Que la gente Aprenda Queremos apoyar A todas las entidades A todas las instituciones Que están en contra Del tráfico Maltrato psicológico Este Que Nosotros Siempre estamos Pensando En nuestros jóvenes En nuestros niños Que ellos son el futuro De nuestro país Y son el presente Para poder Darles Un mensaje Correcto Esperamos De verdad Con esta obra Que pueda llegar A toda la población Que les guste Que rían Y que se lleven Una enseñanza A sus casas Que se multiplique Bien Si en este teatro Caben 500 personas 2000 Esperamos Que con esta obra Se multiplique A toda Bolivia Este Se comente Se hable De la obra ¿No? Y La población Lo acepta Pero siempre Con un poquito De humor Un poquito De picardía A la gente Le gusta Este Tenemos También pensado Aparte De Monolos de Abatina Monolos de internet Hacer Más obras Unirnos Unirnos a instituciones Para seguir Educando A nuestro país ¿Cómo están? Gracias por la invitación Gracias por la entrevista Pate y Perro Estamos con ustedes Y pronto Estaremos trabajando De la mano Les mando Un beso Y un saludo cordial Sleep 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 in peace When day is done That's what I mean And this Old world Is Unirnos a 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 Gracias por ver el video.